Hola mi gente, acá te traigo 3 animales muy inteligentes. Número 1 los perros. Los perros son animales muy inteligentes y tienen una gran capacidad de aprendizaje. Pueden adquirir y comprender comandos y órdenes de manera efectiva. Los perros son conocidos por su capacidad de empatizar con los humanos y otros animales. Pueden reconocer y responder a las emociones humanas, brindando consuelo y apoyo. Número 2 los loros. Los loros tienen la capacidad de reconocer y recordar rostros humanos. Los loros tienen una gran capacidad de aprendizaje y pueden ser entrenados en una variedad de tareas y trucos. Número 3 los chimpancés. Los chimpancés son considerados uno de los animales más inteligentes del reino animal. Tienen habilidades cognitivas avanzadas, como la capacidad de resolver problemas complejos, utilizar herramientas y planificar estrategias. Los chimpancés también muestran comportamientos como el cuidado mutuo, la cooperación y la resolución de conflictos. No olvides suscribirte. Gracias. Gracias.